usted al tener esa bendición acá en guatemala yo le bendiga y muy buenas tardes para todos los televidentes y como no para usted también un gran saludo para toda la gente pues la verdad toda la gloria sea para dios yo creo que ha sido por gracia y misericordia de dios y pues si la gente se acerca es porque yo creo que han visto la gloria de dios y no es por mí sino que porque dios ha sido grande con ellos y pues me siento muy contenta el poder estar en este lugar y porque dios me permite llegar en diferentes lugares no es que yo lo haya querido ni tampoco esto era lo que yo quería sino que dios lo hizo y pues estamos aquí por gracia y misericordia de dios hermana solista pues se ha también generado polémica algunos textos algunas palabras quizás mal interpretadas pero eso surge también porque cuando uno dios le bendice a veces el enemigo se levanta pero usted ha permanecido y mire entre más más la bendición ha recibido esa es una alegría y eso es también se lo debemos a dios como usted lo ha dicho quizás usted no lo planeaba pero también ahora que usted está en el en el mundo de la fama diría yo y así es internacionalmente todos habla de anna gonzález todos al y en especial en esta comunidad nosotros hasta harley por acá mi mis y mis niños por acá se se enteraron y vinieron por acá para conocer nada más porque también nos alegra la voz no se alegra y nos inspira también esa esa elegancia de la voz hermana solista cuántos años estuvo oculto esa voz o no o cómo estaba la la cosa hermana solista mira que yo vengo cantando desde niña de los siete años pero en ese tiempo pues vivíamos en en como le puedo decir yo en el mundo verdad entonces todo esto cuando mi padre vio y escuchó que yo podía cantar yo tenía siete años entonces él pensó llevarme en una academia y para para hacerme un artista digamos del mundo y pues no fue la voluntad de dios sino que dios y dios me tomó de sorpresa con una enfermedad y pues hasta ahora he visto la gloria de dios y de los 14 años me bautizo y ahorita llevo 12 años cantando en el señor que bendición hermana solista cuáles son las metas de hoy en adelante y primeramente dios que el señor nos permita pues estamos trabajando otros proyectos y aparte de eso pues tenemos temas nuevos también que dios nos de la el permiso y la autoridad va para poder hacerlo y para llevar el mensaje a toda criatura y sabemos que está muy ocupada ya le van a solicitar su presencia ya sólo quisiéramos para terminar la entrevista quisiéramos saber cómo está la gira dónde está el próximo invitación por acá de repente ahí en san marcos nos mencionar y también saludar a todos los seguidores de ustedes si claro primeramente dios vamos a estar por acá en tal vez no 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 sé todavía la fecha pero si tenemos fecha por acá y pues yo creo que también los hermanos van a estar anunciando de nuestra llegada capos esperamos que sea de gran bendición y pues tenemos giras para para otros países primeramente el señor si él nos permite la vida que bueno hermano le decíamos de verdad éxito todas las bendiciones del ser supremo para usted y ahí se recuerde nosotros si para tv y ahí su amigo harley creo que le va a saludar harley los dos señoras que los vengan de ciba te ana gonzález aquí ana gonzález man saludos a los seguidores que los vengan de ciba tv claro que puedan seguir el canal de que cipa cipa tv así que estamos acá y pues yo creo que será de mucha bendición para sus vidas y esperamos que sigan acá apoyando también a estas personas que llevan el mensaje de salvación a cada hogar en donde quiera que usted esté pues bendiciones y pues acá estamos sirviendo el señor bueno muchas gracias también aquí hemos que ha conocido el carácter de una famosa así es como lo podemos mencionar porque esta es una realidad hay personas fíjese usted que no están en la fama pero cuando solicitamos una entrevista se nos corren hay personas que también cuando están en la fama y dan esa entrevista y es una bendición y ahí se nota también la honradez y aquí lo he calificado yo de esta manera que no tiene nada de de orgullo en este momento bueno vamos a continuar por acá con ustedes gracias gracias